ánimo 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 sí ya estamos ahora sí ahora sí en vivo por primera vez de first time el secreto el secreto de tu luz sí así es estamos en vivo pero no en vivo grabando grabando con contenido dándote la bienvenida mi queridísimo oscarín pa 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 partner ahora sí güey qué rollo que cómo andamos un gustazo hermano estar aquí le puedes acércate güey vamos viendo qué pedo aquí vamos a ver qué que sale y pues es un gustazo estar aquí contigo este te he visto algunas veces en en tu programa no de acusitlán y muy interesante pues ahora venimos nos toca venir a aportar algo y con todo gusto estamos aquí comenzamos con el secreto de tu luz con el secreto de tu luz de qué se trata este podcast bueno pues ya como el mismo título lo dice pues descubrir es ese rollo descubrir ese ese esa luz esa luz que gobierna tu ser ese ese momento yo quiero hacerte varias preguntas respecto a lo que le llamamos espiritualidad práctica que qué rollo con ti cómo te sientes que crees que eres quién crees que eres por qué estás aquí que te ha transformado que te ha hecho vibrar vamos a hacernos todas esas preguntas esperando más que todo una respuesta bien honesta de tu parte güey lo que yo te pregunte tú sácalo dilo vamos a empezar a grabar el del contenido realmente eres tú y vamos a tratar de esta de que esta entrevista sea lo más neutra posible de que lo que digamos aquí es simplemente información no es la verdad absoluta es una parte de la verdad y es simplemente información que vamos a tratar de dejar aquí con el objetivo de que las personas de que todos aquellos que nos estén escuchando primero que todo pues se hagan las mismas preguntas que nosotros que investiguen y que tomen esto como información si les resuena úsenla espero que les ayude porque al final parece estamos aquí para para dejar esa huella para dejar ese impacto para dejar ese ese aprendizaje y bueno pues este bienvenido carnal de corazón te te recibo aquí en tu casa en el secreto de tu luz donde bueno pues nos abrimos para poder platicarnos entre nosotros que que sucede en esta realidad en la cual estamos tú y yo bienvenido pues gracias hermano algo de lo que me me remueve mucho y la pregunta que me hiciste se me hace muy interesante no la primera pregunta que me dijiste quién eres tú no al final de cuentas quién creo ser en este momento en este momento creo ser un por un personaje no que le llaman Oscar se apellida Fonseca es trabajo en un en un taller mecánico soy originario de México de Guadalajara pero realmente quién soy yo realmente quién soy yo esa es la verdadera pregunta que que me estoy haciendo no y y a lo que a lo que voy cada día no buscando encontrar esa luz como tú le llamas a y descubrir realmente quién soy yo no y creo que es día a día lo puedes notar en tus en tu día a día en lo que participas tú en lo que realmente amas y lo que brota de de ti no porque realmente lo exterior es un reflejo de lo interior entonces creo que los hechos hablan y poco a poco vamos descubriendo realmente quién soy yo quién eres esa es la pregunta quién soy yo soy tú tú eres yo somos una unidad hermano solamente es realmente la pregunta la verdadera pregunta es quién soy yo o quién creo ser estoy descubriendo que yo soy tú que tú eres yo que hay una unidad no hay no hay no hay separación realmente todo nos une que hace Oscar Fonseca en su día a día pues mira yo día a día como platicaba antes te comentaba de de hay un antes y un después no yo yo a partir de de una una sesión que que fue contigo y en tu casa más bien no que que fue con Rodrigo este se marcó un antes y un después déjame me voy a ir este me voy a ir un un par de de décadas atrás de dónde vienes qué pedo con tu niñez qué te trajo aquí al valle de cochela de guadalajara dame un resumen de tu vida güey de de qué edad tienes qué haces acá qué qué quién es Oscar Fonseca si yo no te conozco güey qué haces aquí en este qué qué pedo qué importante qué importante cómo llegaste vamos un poquito vamos a empezar a platicar un poquito más atrás de lo que has llegado a vivir o de lo que eres ahorita sino recordando qué qué pedo que mira lo que me dices realmente yo no te conozco qué es lo que fue en ese nivel o sea platícate a ti güey qué onda qué ha sido qué ha sido de ti de niño qué qué había ahí qué hay por lo que me dices me suena más a qué formó este personaje no o sea realmente qué es qué es lo que viene de dónde viene esta la raíz de este personaje platícate de tu mamá güey sí 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 qué te acuerdas es más realmente vamos atrás cuando naciste así que naciste cuáles son tus memorias más más antiguas güey de tu ser de qué te acuerdas desde que eras chiquito qué viene qué viene ahí si tú me puedes decir yo bueno yo me acuerdo desde a partir de los cuatro años güey o a partir de los cinco vamos a indagar en ese banco de memoria güey voltea para arriba y a la derecha y ahí está creo que el banco de memoria güey no sé o a la izquierda por ahí tenemos esos códigos no vamos a descifrarlo güey regresa ahí a tu infancia que estás chiquito güey así pues mira mi primer recuerdo yo así de insólito no porque recuerdo una vez haberse lo mencionado a mi mamá y ella me dice es imposible que te acuerdes de eso porque apenas comenzabas a hablar y yo recuerdo haberle haberla visto pelando un pollo no para cocinar y ya ves que las patitas de los pollos tienen como un cuerito yo le decía recuerdo haberle dicho a mi mamá ay le estás quitando los calcetines al pollo entonces cuando yo le recuerdo eso a mi mamá ella dice imposible Oscar imposible que te acuerdes de eso entonces fue curioso no porque le dije ¿por qué madre? dijo es que tenías escasos tres años yo le digo no yo me acuerdo como si fue ayer entonces realmente ese banco de memoria ahí está no y por eso me suena importante y curioso desde los tres años ya tienes una memoria guía una memoria muy vívida de todo este transcurrir de este personaje entonces es curioso que me preguntes eso y en donde estabas te acuerdas en Guadalajara en la cocina mira te platico a esa edad yo recuerdo no teníamos casa yo andaba rodando con mi mamá de casa en casa de amigas que tenía porque mi mamá era madre soltera y es algo doloroso hermano pero aceptarlo que tu madre se prostituía y andar de casa en casa y tú de niño y yo ver esas cosas fue algo impactante para un niño pero realmente es algo que ahora me siento bien liberado de haberlo hablado con mis hermanos de haberlo hablado con mi mamá antes de fallecer en el 2021 o sea el poder sacar todo esto de tu pecho y poder dejarlo como tirar un lastre y saber que eso no eres tú y que no te afecte al poderlo expresar es inconcebible hermano es algo que no tiene precio no tiene precio y yo he podido soltar tantos lastres y por eso que me preguntas ¿quién eres tú? o sea ¿qué es lo que ha formado este personaje? yo podría decir ¿fue sufrimiento? no fue aprendizaje entonces venir de de una familia así ¿no? yo vengo de Guadalajara nací en el 79 y yo viví con mi mamá momentos difíciles en mi infancia el el vivir en una casa donde no conoces a nadie y de repente pues nos echan a la calle y a buscar otro lado y andar rodando con con tu madre y ver cosas que un niño quizás no quisiera ver a esa edad ¿no? entonces eso me dio cierta represión y a la edad más o menos de seis años tuve mi primera experiencia sexual entonces fue algo que margó mi vida también fue algo que fue impresionante impresionante y mi vida se tornó en base al sexo ¿no? o sea fue algo increíble como como se se fundó este personaje pero hoy en día puedo ver puedo ver la energía que estaba ahí reprimida y lo que se canalizaba a través de de la sexualidad porque realmente todos contamos con unas tendencias ¿no? fuertes y muchos nos escondemos o nos avergonzamos de ello como en mi caso fue mucho la sexualidad ¿no? la lujuria por decirlo así en otras personas es tendencia a robar otras personas es tendencia a la a la gula entonces todos estos que le llaman pecados capitales que realmente en Alcohólicos Anónimos les llaman defectos de carácter entonces es lo que constituye el ego ¿no? entonces empezar a desmarañar y ver realmente cuál es tu tendencia e indagar sobre ella y utilizarla en en tu favor para descubrir realmente quién eres no tiene precio entonces poder invertir esa energía que proyectas en mi caso en la sexualidad y poderla llevar hacia adentro y descubrir que el amor que yo estoy buscando a través de un cuerpo ya está aquí ya se aquí entonces para mí eso ha sido muy importante entonces es toda mi vida que podría resumirse en sexualidad en pobreza en malos tratos en cualquier cualquier situación difícil que yo pudiera decir para mí ha sido ahorita que lo puedo canalizar lo puedo ver como aprendizaje ¿no? y utilizarlo para ir desmenuzando este personaje y descubrir realmente quién soy yo no pues muy profundo güey si te fuiste te fuiste más más profundo pero al mismo tiempo muy revelador porque yo creo que tienes mucha razón cuando dices pues eso pasó pero no soy yo eso me pasó a mí pero no es quién soy quién soy quién soy yo pues soy un cúmulo de experiencias que he vivido desde niño que no constituyen quién soy pero me pasaron pero eso no me hace una mala ni buena persona o sea todas esas asunciones que estás haciendo pues como dices tú son muy liberadoras ¿no? y eso al mismo tiempo pues volvemos a la misma pregunta ¿quién eres? ¿quién eres después de eso? ¿quién eres? platícame ¿quién es después de todo eso que te ha pasado? pues mira a partir de haber descubierto esto ha habido un trabajo ha habido un trabajo interno no puedo decir que que se ha completado porque para mí es un trabajo de vida ¿no? pero a partir de este de este cambio viene la responsabilidad ¿no? de de quién soy yo o quién creo ser ¿no? y y para descubrir esto yo comencé a meditar hace cuatro años después de la sesión que que tuve con con Rodrigo que te había mencionado que fue en tu casa oye pero bueno digamos que no sin tomar en cuenta la sesión vámonos meses atrás o tal vez si yo te puedo si te pudiera llegar a preguntar ese momento ese lugar esa situación en la cual algún maestro algún amigo algún suceso algún acontecimiento te hizo darte cuenta de que llegarías a donde eres y a donde estás hoy con tu taller con tu taller mecánico comprando ahora tu tu propio taller siendo el dueño de la propiedad este llegando así hacia cierto punto digamos un nivel de éxito en lo que te dedicas ¿cuándo fue? si de niño ¿quién te dijo algo que te inspiró a convertirte en lo que ahora eres? Realmente en esto de ser mecánico como mencionas acabo de de adquirir la propiedad donde donde tengo el taller esto realmente yo nunca nunca lo busqué hermano para serte honesto nunca fui yo de pensar en quiero ser esto quiero ser lo otro yo simple y sencillamente fui una hoja que se tiró al río y siguió el flujo y es lo que me ha llevado hasta aquí y creo que precisamente eso es lo que me ha ayudado a no creérmela ¿no? porque suele suceder de que anteriormente yo decía oh tengo éxito tengo dinero tengo carros tengo mujeres tengo esto o sea puedes presumir de cualquier cosa pero si no te tienes a ti mismo realmente no tienes nada ¿y cuándo cambió eso? ¿de dónde hay una vuelta en un? es que ya no hay regreso ya no hay vuelta en un pero platícame esa vuelta en un ¿cómo sucede? ¿cómo sucede? esa es una vuelta en un y no es ni siquiera o sea mucha gente dice fue un cambio de 360 grados no 300 grados es un círculo completo ¿sí? en este caso tú vas a una dirección y de repente dices no para allá no para acá puede ser una vuelta en un puede ser una para arriba para abajo depende de donde lo veas me pregunta es ¿qué cambió? ¿qué suceso cambió ese click esa manera de pensar decir dejo dejo la necesidad sexual terrenal física económica de competir de tener de a hey quiero ser o ¿dónde sucede eso? ¿qué fue? ¿qué fue lo que despertó esa luz que ahora gobierna en ti que tú crees a lo mejor que no existía que no estaba completamente encendida ¿cuándo? ¿qué? realmente fue la primera vez que yo me pude dar cuenta que no soy este cuerpo mente ¿cuándo? ¿en dónde? platícanos alguien que no sabe que no te conoce platícale a alguien que no te conoce ¿qué te pasó? ¿en dónde? realmente yo puedo decir que acontecí la muerte o sea la pude la pude ver de frente y es es curioso porque la pregunta viene a ser reiterativa me dices ¿cuándo? o sea yo no puedo ver otro momento más que exactamente ese ese momento en que tuve mi experiencia con la medicina ancestral del Vulfo Alvario pues fue un un tremendo golpe que de ahí partió o sea de ahí partió fue un un despertar yo lo puedo llamar un despertar si no le puedo decir de otra manera porque fue fue lo primero que que me dio ese ese atisbo ese atisbo de no ser este cuerpo mente ¿no? entonces de ahí fue cuando comenzó y como te digo a partir de ese día ese fue número día el número uno que comencé a meditar ahí fue de ahí partió yo antes de eso nunca nunca o sea yo me podrían decir la meditación esto yo para mí era pérdida de tiempo yo decía ese güey sentado ahí que se ponga a trabajar que no sea huevón y más no venimos de México con ciertas creencias que aquí venimos a partirnos la madre a hacer un castillo y vámonos a a disfrutar del éxito ¿no? entonces yo mirar a una persona ahí sentada yo decía que pinche holgazán o sea es es a Dios rogando y con el mazo dando ¿no? o sea yo para mí eso entonces cambió todo cambió todo cambió mi forma de ver la vida cambió mi forma de sentir o sea de poderme expresar de poder abrazar todo lo que todo lo que la existencia me ha regalado entonces a partir de ese momento fue que que yo comencé y hace hace ya pasadito un año hace un año dos meses descubrí un maestro que entró en mi corazón y ya fue para no marcharse y ahí sigue ahí sigue y yo sigo unas enseñanzas de un maestro que que sé que que tengo garantizado el el camino a a descubrir quién soy a la realización a la realización a realizar el ser chingón 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 qué gusto qué gusto si tú pudieras darle un consejo a alguien que te escucha que a lo mejor anda por ahí perdido que a lo mejor anda en la depresión en la angustia en la desesperación en esa búsqueda en la cual no encuentras lo que realmente andas buscando pero al mismo tiempo ni siquiera sabes qué es lo que estás buscando sabes qué le dirías pues realmente que busque dentro de sí porque normalmente todos tratamos de buscar la felicidad fuera cuando ya yace dentro de nosotros y es difícil percibirla o sea cuando estamos abocados a lo externo al éxito relativo es pensar realmente qué va a quedar de esto cuando este cuerpo desaparezca entonces qué va a quedar buscar realmente esa esencia qué es lo que permanece a pesar de este cuerpo es ahí la clave entonces ahí vas a descubrir ese ese fuego esa luz como tú le llamas ¿no? entonces a partir de eso una vez descubriéndolo creo que ya no hay forma de pedir algo externo que te lo muestre porque poco a poco se va develando es algo que te sucede pero realmente quieres tienes que tener ese deseo de corazón de saber quién eres tú muy chingón muy chingón pues andas con todo andas con todo mi papá partner saludcita este qué te inspira güey cuando despiertas en la mañana qué te inspira tu familia tus hijos qué te inspira la vida qué buscas en el día a día cómo pasas tu día qué crees bueno en mi día a día es algo muy muy hermoso poder descubrir que que cada día me lo regala la existencia y mi familia claro es algo muy pero muy importante el poderla ver sin ese apego sin esa exigencia con ese respeto de de ser tú mismo y a su vez dejar que los demás sean porque caemos mucho en este en este automatismo de querer a compararnos o querer a presionar tanto a nuestras parejas como a nuestros hijos en inculcarles un camino cuando realmente tú eres el camino y solamente con tu presencia con tus hechos o con lo que llevas eres ejemplo entonces realmente para mí eso es lo que me inspira ser un ejemplo no de orgullo simple y sencillamente de algo que te puede llevar a disfrutar lo que realmente tienes a tu lado en el día a día y en el aquí y ahora a qué le tienes miedo a qué le tengo miedo buena pregunta bueno anteriormente le tenía mucho miedo a mi mujer es algo que ha venido disminuyendo y es curioso te lo digo porque ha ido disminuyendo la neta que le tienes menos miedo no te creo es bien curioso es bien curioso hermano te voy a decir por qué yo siempre ha ido disminuyendo sí sí porque no porque vas descubriendo realmente de dónde viene ese miedo mira a raíz a raíz de que te comento con mi mamá yo pasé muchos momentos difíciles yo le tenía mucho miedo a mi mamá porque ella me golpeaba pues brutalmente cuando por mi culpa nos corrían de alguna casa o algo era curioso que pues yo en cuanto miraba que empezaba a morder los labios no ya valió madre era una chinga ¿no? entonces yo siempre tuve mucho miedo y mi madre me decía a mí no me eche mentiras y yo decía pero es que si no le echo mentiras las putizas que me da ¿no? pues dicho al hecho o sea era perder perder dijera la verdad o dijera la mentira si me cachaba me iba a ir peor ¿no? pero si decía la verdad de todas maneras me iban a poner mi chinga entonces yo proyecté ese miedo hacia mi madre cuando me caso con mi esposa o sea yo le echaba tantas mentiras a ella proyectando a mi madre ¿no? entonces son las tendencias que venimos acumulando ¿entiendes? y en raíz de la búsqueda de la aprobación de tu madre entonces lo que no pude castigar a mi madre castigo a mi mujer mintiéndolo mintiéndole engañándola y llevando esta relación a una una destrucción interna entonces te digo como he ido trabajando tengo mi mi sadhana diaria y y en esta práctica trato de de indagar en ello ¿no? entonces he ido indagando y un día en una meditación en en una entrega ¿no? en una entrega le pedía a Dios que me mostrara de dónde venía este miedo ¿no? hacia mi mujer ¿por qué la engañaba tanto? ¿por qué le mentía? y surgieron tantas cosas ¿no? de cuando yo era niño de de las golpizas que recibía los los rechazos familiares todo esto entonces fue lo que me propició a buscar de dónde venía y empecé empecé a regresar regresar como mencionaba ¿no? a ir hacia atrás y encontré la raíz entonces un día me senté con mi mujer hace poco y le dije ¿sabes qué? necesito hablar contigo y empezar a sacar todo esto sé que no te va a gustar que te va a doler pero realmente quiero estar desnudo o si puedo estar desnudo ante Dios puede estar desnudo ante cualquiera ¿no? entonces para mí eso es lo que me ha me ha me ha alentado a seguir porque ahora ya los miedos han disminuido han disminuido muy drásticamente entonces las mismas emociones que vas liberando te van reduciendo ese miedo a realmente ser quien eres muy interesante eso que dices yo creo que al final de cuentas ¿de cuál miedo estamos hablando? ¿a tu mujer? si ella no te ha hecho nada prácticamente te tienes miedo a ti mismo si ella no más se casó contigo esa es la relación que tienes tú mismo a través de los demás en este caso a través de tu pareja como tú veías la relación hijo-madre pensaste que a lo mejor es la misma esposo-esposa porque es la única relación que tú tienes con una mujer y en este caso es la mujer que más amas que es tu madre entonces la que sigue es tu esposa y por ende tiene que ser de esa manera ¿no? pero al mismo tiempo bueno volvemos a lo mismo ¿con quién estás teniendo esa relación? realmente es contigo mismo realmente es contigo mismo porque al mentirle a tu pareja te mientes a ti mismo ¿por qué? porque estás comprando culpa al final de cuentas te das cuenta de ello ¿no? cuando sigues esa tendencia a mentir cuando ya no soportas esa mentira o sea ¿qué es lo primero que viene? culpa ¿y la culpa qué genera? miedo entonces es un círculo como el sansara totalmente entonces realmente la relación es contigo mismo ¿qué es el sansara? sansara es esta ilusión realmente la falsa realidad la falsa realidad es 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 difícil de describir porque a muchos les puedes decir ¿no? estás en un sueño y te dicen a ver despierta pendejo oh no pero lo más curioso ¿no? le puedes decir es que este es un sueño y te van a decir a ver córtate una mano a ver si no te duele cabrón pero si estás en un sueño por la noche tú aseguras en ese sueño que eres todo es real o sea en ese sueño tú aseveras que todo es real todo pasó cuando tienes un sueño de hecho me pasó sí de hecho te pegan en el sueño y te duele o sea tú aún lo estás creyendo muchas veces hasta te puedes despertar y ay cabrón como que todavía me duele me estaban persiguiendo unos cocodrilos y me molestó jodido de las piernas te mordieron los cocodrilos ¿no? en el sueño entonces todo eso o sea si te das cuenta no tiene tanta diferencia un sueño con sueños que realmente el sueño de la vigilia ¿no? entonces ¿qué es real? los 70 el 70% del día que estamos despiertos o el 30% de las 8 horas de las 24 que tiene el día que estamos dormidos ¿cuál es real y cuál no? realmente para mí para mí no puedo aseverar como tú dijiste no tenemos la realidad última en nuestras palabras ¿no? yo lo puedo decir solamente desde mi experiencia la verdad absoluta absoluta como llamas ¿no? para mí lo único real es todo lo que creemos que no somos no, no creo creo que me he confundido creo que me he confundido ahí déjame déjame ahora sí déjame asentarlo porque si me agarraste un poquito es que si me agarraste sí, sí te fijas estamos empiezando a profundizar y dices ay que a ver de qué estoy hablando ¿no? que realmente lo que quiero decir solo el yo es la realidad no hay otra solamente Dios solamente Dios es la realidad el yo soy y yo soy yo soy esa realidad la estás viendo toda al mismo tiempo básicamente eso es solamente el yo soy es real no hay tú pero la creencia de este yo personal es lo que nos limita ya se pasó este el personaje sí el personaje a este personaje nomás le alcanza para esto sí hasta aquí llega porque no es esto otro cuando no te das cuenta que realmente lo puede ser todo si tú quieres ser cirujano métete a la escuela chingale 15 años y vas a ser cirujano si te lo propones si quieres ser arquitecto ingeniero inclusive músico que es a lo mejor un poco más complicado porque requiere otro tipo de talento pero se puede desarrollar o sea en cuestión de eso ¿quién tiene el cerebro más grande tú o yo? te podría hacer una pregunta en respecto a eso mira es como dices si quieres ser cirujano lo puedes ser si quieres ser arquitecto ingeniero doctor cualquier profesión pero realmente tú puedes querer lo que tú quieras querer pero realmente lo que acontecerá acontecerá este sueño no lo puedes cambiar tú ya tienes un trayecto y algo que liberar en esta vida sin embargo tú puedes querer lo que tú quieras pero si realmente Dios la gracia o como tú le llamas el ser superior ha predispuesto algo para ti para que comprendas y realices ese ser y si no debes de ser cirujano por más que tú quieras ser cirujano no lo vas a hacer y es ahí donde entra el conflicto Dios ¿por qué no me ayudas si yo quiero ser esto entonces no me amas o no soy merecedor o esto y lo otro no aceptamos no aceptamos lo que realmente acontece no aceptamos al personaje y no se trata de enamorarnos del personaje ni de mejorarlo ni de maquillarlo se trata de desmenuzarlo y realizarlo realizar la conciencia entonces para mí esto de querer ser médico querer ser doctor querer ser esto en mi caso no tiene relevancia yo para mí acepto lo que ha venido yo recuerdo de chico querer en México no quería yo pero se me fomentaba yo porque era mi padrastro era chofer de trailer y eso y yo andaba con él muy seguido pues yo quería ser federal de caminos ¿por qué? pues porque miraba las pinches mordidas y me gustaba mirar los trajeados y acá bien chingón yo decía a la madre ya me miro con una pinche patrulla y acá bien perrón y por más que quise apliqué yo en la escuela militar para poder sacar una preparación de la escuela militar y de ahí brincar directamente a federal de caminos porque era una vía así de rápida hicimos el esfuerzo no teníamos recursos económicos y hicimos el esfuerzo para que yo aplicara en el colegio militar ir a viaje a Chihuahua ir al DF aplicar aquí y hacer todos los movimientos y yo y puse todo de mi parte de hecho te podría decir fui de los mejores atléticamente que participaron ahí solamente uno de Chihuahua fue el que me ganó por un punto entonces te digo yo puse todo mi empeño y mírame aquí nunca en mi vida yo pensé ser mecánico nunca y aún así no me considero mecánico tengo un taller mecánico tengo personal que me está ayudando a trabajar y yo he venido aprendiendo y me he venido desarrollando no me siento un mecánico yo me siento un milusos porque realmente yo como puedo hacer de construcción puedo hacer de mecánica puedo hacer de de cualquier cosa eres un artista pues de hecho ya has visto el multiverso el multiverso no lo chingón no no qué bueno pues este estoy muy contento de tenerte aquí de que nos inspires con tus palabras de que nos este ilumines con ese camino en el cual tú has recorrido pues que va forjando que va alimentando mi camino al escucharte y yo estoy seguro que el camino de los demás que se dan el tiempo de escuchar este tipo de pláticas el secreto de tu luz se trata precisamente de eso de descubrir eso de que nos platiques qué fue aquello que te inspiró gracias por compartirlo gracias por abrirte gracias por este por dejar tu huella aquí y esperemos que esa que esa semillita que estamos cebrando de conciencia pues siga siga dando frutos y siga creciendo que al final pues ese yo creo que es el objetivo principal de este programa gracias canal qué quieres este aviéntate algo para despedir el programa qué piensas de esto que estamos haciendo el secreto de tu luz alguna experiencia cabrona que te haya pasado que haya sido trascendental en forjar este personaje cuál te has convertido hoy bueno pues más que nada informar este personaje recuerdo una experiencia súper cabrona no recuerdo bueno son dos realmente digamos que una experiencia que te haya abierto de la glándula pineal algo como un no sé algo así cabrón que digas tú güey de aquí es algo que yo conecto mucho con el con la experiencia del sapo fue realmente cuando estaba pequeño yo tenía aproximadamente unos 10 años recuerdo haber ido al río y bueno todos nos retamos no hey a ver quién se avienta el río estaba crecido y pues ahí va el más valiente pendejo no me tiro a la pinche agua y me agarra a la corriente en cuanto entro al agua me agarra la corriente porque iba crecida y me brinca la cascadita no una compuerta y empiezo a dar vueltas ahí abajo del agua empiezo a dar vueltas abajo del agua y empiezo yo a luchar a luchar a luchar a luchar cuando no podía salir cuando realmente dije chingua su madre se me vinieron pum o sea quizás no sino los 10 años que ya había vivido a lo mejor los millones de años que venía cargando detrás fue una lavadora ahí realmente fue una lavadora porque yo solté el cuerpo yo lo único que siento que me regresó a este estado fue el pensamiento de mi madre de decir ella va a llorar por mí pero dije dios en ese momento fue la quizás la primera vez que yo dije dios si estás ahí haz lo que tengas que hacer porque ya se fue este wey así de repente cuando suelto eso siento un y de repente cuando menos pienso o sea fue un éxtasis total un amor increíble y de repente pum me siento atorado en una piedra en el río y alguien ya iba a sacarme o sea despertaste de repente de estar allá en el jardín del edén algo parecido en el jardín del edén de poink en la piedra wey atorado si entonces eso fue algo bien fuerte pero como a esa edad no tenía tanta información quizás esto y lo otro como que fue algo que ay wey o sea que estuvo chingón ahora lo puedo conectar cuando tuve esa experiencia y de ya ahora más grande cuando llegué yo aquí a este país aquí a los Estados Unidos recuerdo que yo estaba trabajando en la construcción y estaba haciendo una casa le estaba poniendo el papel ese negro que se le pone para impermeabilizar y estaba yo en chinga y como tenía poco de haber entrado y los camaradas otros ya tenían experiencia pues me dejaron ellos en chinga ahí tienes que yo pues no me quería dejar el pinche ego que siempre quiere competir y quiere no a mi como me van a ganar estos weyes y yo también vine a esto no entonces dije no aquí voy aquí voy empecé a sentir que este cuerpo se iba empecé a ver amarillo empecé así y empezó una lucha no me quiero morir chingues o sea te intoxicaste con el me insolé el sol el sol fue recuerdo que ese día subió a 128 y ya sabes que aquí no hace calor y aparte tú estás en el techo con el papel caliente es más pisas el papel y se derrite así entonces estaba hasta la madre de sudor o sea yo ya estaba deshidratado la vista se empezó a hacer tornar amarillo todo y el cuerpo empieza a temblar una tembladera dije ya valio chetos me bajo de la casa así como bien pude me voy a donde a donde vivía y estoy timbler y timbler y timbler y me siento en la tina de baño y abro el agua poco a poquito que esté fresca no fría ni caliente y empiezo a temblar yo ahí y luchando luchando completamente yo dije yo dije si me duermo chingo a su madre por decirlo así fue un terror fue un terror pero de que oye pues a mis escasos 21 22 años no dije como si apenas llegué a este güey país para alivianarme y ya me voy y fue algo fuerte entonces empecé a temblar hasta que dije si me vas a recoger de este modo me rindo chingueso me solté y fue un empezó a caer el agua empiezo a escuchar los soniditos del agua y esto y lo otro fue una relajación que entonces ya la meditación pienso que me había sucedido desde aquella vez que me ahogué en el río pero yo no sabía cómo entrar en este estado en este estado de aceptación total de lo que es no de lo que creo que es o sea es algo increíble entonces vas resumiendo ciertos sucesos en tu vida que te dan esa esa certeza aunque es un atisbo es una certeza de lo que eres de esa esencia de esa luz como tú le llamas recuerdo el día siguiente de mi sesión que me llamas y tú te has de acordar lo lo profundo que estaba eso y cuando recuerdo que te dije pues si somos luz estaba yo extasiado estaba extasiado y fue fue increíble fue increíble entonces para mí eso ha sido muy trascendental no poder poder resumir todos esos pequeños instantes todas esas pequeñas experiencias y poderlas identificar para mí ha sido un regalo enorme ya me ya me dejaste sin palabras chingón cerramos cerramos el programa el secreto de tu luz gracias ánimo chingón 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 Gracias por ver el video.